Hola a todos acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo episodio en el Let's Play del Monster Hunter Freedom Unite El día de hoy iremos a combatir contra uno de los enemigos clásicos del juego, me refiero al Yangaruga Así que nos vamos a preparar bien, vamos a comer, llevo mis mega sumos, las bombas de luz, llevo trampas, llevo revestimiento de energía Llevo para dormir, llevo bombas, llevo de todo, así que espero poder superar esta misión Ya que el Yangaruga es el que tiene una sola oreja, así que es bastante complicado Bueno, el Yangaruga es complicado con ballestas, con arcos, porque es muy rápido Entonces, con lo que sea que fuera, me iba a costar Les quiero presentar mi nueva armadura, la armadura del Kut Kut U Ahí la pueden ver, esta armadura tiene ataque elemental up Experto más uno, y yo le agregué unas gemitas, como pueden ver, de fuerza para tener ataque medio O en este caso sería como ataque más dos en el Monster Hunter 4 Ultimate Y vamos a ir con el arco de agua, llamado Arco Guerra Deimio 4 Que tiene 160 de agua y 192 de ataque normal o rojo Nos vamos entonces a combatir contra el Yangaruga Que es una misión de rango alto que da este gatito Ahí está, se llama la misión Elegía por un lobo solitario Nos vamos entonces, y veamos que pasa A lo mejor lo tengo que atrapar, no sé Pero el Garuga siempre me ha costado con bala o con arco o con lo que sea Pero haremos nuestro mejor esfuerzo, porque el público lo merece Todos los que siguen acá a BassamuneTV y están interesados en este Lexplay Seguramente esperan que lo mate de forma épica Que no me toque Pero no sé, no les prometo nada No voy a dar la media vuelta así porque sale adelante este tipo Bien, lo primero que vamos a hacer es, obvio, marcarlo Vamos con nuestro compañero Steve Steve nos va a ayudar Seguramente a completar la misión Este arco tiene disparo perforante Y disparo abanico Me hubiera gustado un arco de agua con disparo Así como él salva Pero no había Porque el disparo salva como que es más preciso Este, el abanico es muy amplio Y el perforante como los monstruos no son tan grandes A veces no es muy efectivo Vamos, Shepi Aquí está Algaruna Toma Eso Aquí están los Mega Subos Me costó mucho hacer Mega Subos Tuve que farmear ahí los Al Gipsero Para las cuestiones de poder Vamos a tratar de matar a los chanchos Porque obviamente son molestos Debería buen matarlos de un golpe Mueran Mueran Mueran, chanchos Bien ¿Y dónde se fue el Garuga? Se cambió de mapa Cobarde Lo primero que voy a hacer es Lo voy a dormir Y le voy a poner las bombitas Eso va a ser lo primero que voy a hacer A ver si le rompemos de nuevo la oreja O la oreja que tiene Porque tiene una oreja no Uy No lo voy a poder dormir Obvio ¿Por qué? Porque están estas basuras de Velocipre Y seguramente me lo van a despertar Muere Uy 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 Envenenó Me fui a la vez Oh Eso No traje antídoto No pensé que me iba a pegar el colazo Maldito Todo por andar matando a esos bichos Insignificantes Ahí se murió Ya Vamos a poner el revestimiento de Sueño Déjame tranquilo Ahora sí Vamos a tratar de dormir No creo que lo despierte ese bicho ¿No es cierto? Oh Fallé Otra vez Salió un Velocipre Otra vez Vamos Vamos Sefi Vamos Sefi Vamos Sefi Muere Bicho ¿Cómo no puedo matar al bicho? Ahí se murió Esta es la oportunidad Vamos Cuidado Me quedan cinco revestimientos Ahí lo dormí No Me lo va a despertar Ese infeliz Lo va a despertar No Uh Rápido Sefi No Me lo despertó Maldito desgraciado Qué rabia Más grande ¿Por qué? ¿Por qué? Sefi Ah Siempre me matan Mi estrategia Ya lo había matado A todos Y este otro Desgraciado Que se enoja Ah Ya mega subo Y Gastando Pociones Me pega Y me quita Todo lo que me curé Esto no va a quedar así Eso Eso vamos Te atravesé Enterito Te dolió Te dolió Todo lo que me curé Disparo perforante Eso Le perforé Todo El intestino Todo Dejame Tranquilo Me fui a la UCI Me fui a la UCI Cuidado Sefi Si fijan Que no nos deja Tranquilo Te ataca Te ataca Te ataca Se te tira encima Ya por lo menos Ahí se fue Uf Ya Estas peleas Son buenas Lo bueno Que este Como es un arco De agua Y tengo Revestimiento Y tengo Aumento de fuerza Yo creo que No nos vamos a demorar Mucho en matarlo Pero Vamos a correr Riesgo Constantemente Cualquier error Nos va a costar Caro A ver Vamos a tirar Una bombita de luz Vamos a aprovechar Bien Sefi No podía faltar La bomba de luz Tirada A cualquier parte Ahí está Ya Disparo perforante Eso Perforante Eso Eso Pucha Envenenó A mi gatita Le vamos a atravesar Las alas Ahí Por el orificio Anal Toma Toma Eso Vamos Vamos Eso Te dolió Te dolió Le vamos a tratar De romper La Oh Me dejó Maralizado La lucecita La lucierna Que me dejó Paralizado Nunca me había pasado Me pegó Y eso que tengo Una armadura De rango Alto Casi Me matan Ahí cuando se tira De guatita Y si le tiramos El disparo Le llega Y lo atraviesa Entera Cuidado Cuidado Se dan cuenta Ese insta Que pega instantáneamente El golpe Como que no carga nada Eso es lo peligroso Por suerte Por suerte En este juego No pega tantos Colazos Si pegara Más colazos Ahí si que estaríamos Perdido Oh Que hermoso Se dispara Me va a pegar Un picazo No Cuidado Pero encima Para el lado Sefi Como saltai Para adelante Animal Encima pasa Enojado Eso Vamos Perforante Le rompimos Le rompimos El pico Oh Pero como Si estaba Super lejos Como posible Esos Hitboxes Tenemos que romperle De nuevo Los hijos Es mi misión Toda Desgraciado Ahí está El ala Parece que Le rompimos El ala Se dieron cuenta Lo que pasó Ahí Reventó Al bicho Pobre bicho Se me acabó Se me acabó El megasumo Se me acabó El megasumo Casi Casi me pega El colazo Me pega El colazo Me mata Estoy seguro Excelente Oh Se me desconfiguró La cámara Eso Ni que tuviera Evasión Más uno Megasumo 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 Oh Y le atravesé Toda la Toda la cola Te hice un examen De próstata Garuga Oh Se enojó Se enojó No le gustó Que le hiciera El examen De próstata Hicieron una bromita No mal Oh Qué hermoso Qué hermoso Ese tiro Lo atravesamos Entero No se cansa No se cansa No se cansa Tim Pégale Pégale Eso Oh Me pegó Oh Parece que le rompimos ahora el pico de nuevo Voy a comer las pociones Se me desmarcó Voy a tirar la bomba de luz Lo flashé Le flashé el orto Eso no debería haber pasado Si le tiré la bomba de luz Por detrás Ahí estamos atravesando las alas Completas Ahí estamos Vamos Perforante Perforante Se le pasó Se le pasó Oh Qué hermoso Qué hermoso Justo lo alcancé a matar Lo alcancé a marcar Ya me emocioné Me emocioné Pero ese flasheado Tirándole la bomba de luz En el culo Fue épico Pero cómo me pega el Bull Drone O sea el Bull Fang Ya se me están confundiendo Hasta los enemigos Uy qué injusto Vieron cómo me seguía Oh Voy a gastar todas las pociones Pero ya está todo roto Y todavía no se ve ni cansado Fíjense Está todo roto Pero Ah de verdad Que en este juego No se cansan No sé si se habían dado cuenta Los que han jugado el 4 Pero en este juego No Oh Me dolió Los enemigos No se cansan Qué injusto Estoy atrapado en el mapa aquí No Qué injusticia Cómo te atrapa ahí en el mapa No te deja salir Me hizo un combo Un combo breaker Ah Maldición Tengo mi mega droga demoníaca No importa Me tomo mi droga Y después me como el zumo Y estoy listo ¿Y saben por qué pasa esto? ¿Saben por qué? Por los malditos Bull Fangos Si no estuvieran esos bichos chicos La cacería sería mucho más entretenida Son mucho más duros los enemigos de rango alto A lo mejor el cap que tienen en el Freedom Unite En este A lo mejor es más alto A lo mejor tienen el doble de vida O el triple de vida que en rango bajo No veo, no veo Ya Mega sumo Ya me he gastado tres Y son de los enemigos más valiosos que tengo Oh, fallé el disparo Que quede de manifiesto que mi armadura es de rango alto Oh, que fue épico Épico Dieron cuenta como lo boté Y se iba corriendo Y lo boté como Se enojó, se enojó Ay Oh, le atravesé todos los dientes Excelente Vamos Muerte al Yangaruga Insolente Me mataste Pero te dice Tira la cara Los ojos Los dientes Qué hermoso Igual nos demora Muerto Vamos A lo mejor me puedo hacer Alguna arma con este tipo Voy a matar a ese bicho A lo mejor me da un ítem raro No me dio nada Por lo menos surgió efecto la estrategia Los disparos perforantes El aumento de ataque elemental La cantidad de agua de mi arco En la mega droga demoníaca Y todo lo que utilicé Surtió efecto Igual me costó Pero Logramos el objetivo Podríamos decir que estamos en la senda del Nargacuda A ver qué nos dio Piedra Weaver Bueno, nos dio hartas cosas Escava Garuga Cola Caparazón Oreja Pico Rejuvenesor Rejuvenes Rejuven Pico Rejuvenecedor Ah, nos dio todos los ítems que necesitamos No necesito hierbita Adiós Uff Elegía por un lobo solitario Ay, pensé que era grande Pero no era tan grande Extraordinario Me gusta que se ponga más difícil el juego Voy a tener que colocarle más gemitas de armadura Así porque Igual sufrí con los ataques del Garuga Eh, vayamos a explotar a un felín Antes de No, mejor no Los felín son mis amigos No los puedo andar explotando Bueno, chiquillos Vamos a dejar hasta acá este episodio Eh, si no han visto el anterior Échenle una revisadita Eh, peleamos contra el Himno Catriz Que también es uno de los enemigos exclusivos Y también con la reina Vespoy Que me hizo Eh, pasar vergüenza a nivel mundial Que estén súper bien Cuídense Y nos vemos en el siguiente episodio Del X-Play del Monster Hunter Freedom Unite Acá en Mazamune TV Chao, que estén bien Chao, que estén bien